Saludos a los oyentes y a los oyentes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Comenzamos con la información que ya debe ser una información común para todos. Y es que hay un tema que nos coloca en alerta. El Distrito Nacional junto a otras 11 provincias está en alerta por las lluvias, por el producto de una vaguada. Entonces pueden haber inundaciones repentinas, por lo que a tomar las debidas precauciones. Saludos a nuestro auditorio Cristal. ¿Cómo estás, Ámbar? ¿Cómo estás? ¡Olé! ¿Está cayendo el cielo? Sí. Tomemos las debidas precauciones. ¿Qué es lo que tú dices? Que sube el micrófono. Yo voy. Ah, ok. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar pendiente. No, él me cuida porque está arrepentido. No, sí, él te cuida. No, no, es que está arrepentido. No, es que está arrepentido. Sí, él está arrepentido. No, es que está arrepentido. El que está atrás. El que está atrás, el gordo, el que está arrepentido. Está arrepentido de que ella te hizo. Me hizo algo. No. Pero yo no me di cuenta y él después fue a pedirme disculpas. Señores, compramos. ¿Eh? Un bizcocho. A él no le gusta que le celebran el cumpleaños. Ay, pero aunque a él no le guste, nosotros tenemos que celebrar la vida del gordo. Yo soy de tu equipo también. No, a él no le gusta que le regalen un bizcocho. ¿Tú sabes lo que le gusta que le regalen? ¿Tofu? Te digo, ¿qué le gusta que le regalen? ¿Qué? Cerveza. Ah, eso sí. Ah, tú ves, te conozco. Bueno. Ah, ahorita, ¿cuál de fría ahí? Con las curiosidades, con las curiosidades de las Olimpiadas. Yo no sé. No, no, de verdad. Señores, eso está feo. Yo no sé cómo, cómo se valoran estas Olimpiadas. Pero la verdad es que... Catastrófica. No, yo no le dije. No tanto como catastrófica, no. Pero como muy... Ha pasado como de todo. No como muy mucho. Catastrófica. No. Bueno, señora Luna. Ha pasado como de todo. Señora Luna. Pero catastrófica. No, eso no ha sido una catastrofe. Ámbar, bájale dos a la palabra. Catastrófica. No es mucho eso. Para algunas cosas sí, para otras no. No, yo podría decir que ha tenido, ha tenido, ha sido desafortunada en algunos aspectos. Por ejemplo, ahí hay... Lo del SENA. Lo de las boxeadores trans. Ay, esa tuvo fuerte. Eso, eso, eso no fue el que... Lo de la brasileña que ya salió a pasear y se la dijeron, te va a pasear, pero en Brasil se va. Ya se lo dije eso. Ay, pero hay una japonesa que era tiro, tiro con flecha. ¿De arco, no? Ajá, tiro con flecha. ¿Qué le pasó? En el momento que ella está... O sea, ella se había preparado cuatro años, adivina qué. ¿Qué? ¿Qué le pasó? La picó una abeja. Diablo. No puede ser. La picó una abeja en la mano. No, señora. ¿En el momento que iba a tirar? La picó una abeja. Guau. No puede ser. Eso se llama. Eso se llama. Oye, ni aunque te atita, ni aunque te ponga. La picó una abeja, búsquenla, búsquenlo. No, pero es que no puede ser. Dile a los muchachos que lo busquen. La picó una abeja. La picó una abeja en el momento que ella estaba lista para disparar. Ay, señora. Ella se ha preparado durante cuatro años para llegar a ese momento. La picó una vez en la mano. Tú sabes que yo no he visto de los comentarios, pero sí me alegró. La selfie de Corea del Norte y Corea del Sur. Eso es una cosa bonita. Y por el otro lado... Y la queja de la comida. Se están quejando esa pobre gente. Pero ustedes vieron lo de Juan. El llamado a Juan. Diez veces, vomito. Por el tía atleta, señores. Vomito diez veces. Señores, es que eso, eso para mí es catastrófico. Bueno. Nadar en esas condiciones, sabiendo la insalubridad que hay en ese río, que encima de todo había llovido varios días. Bueno, pues, nuestras, las reinas perdieron ante Turquía también. Tan peligrando. Pero tenemos alguna esperanza todavía en boxeo. La fe es lo último que se pierde. Vamos a decirlo así. Y tú me dices, Boletri, que sí, que fue así. Pero yo estoy... Fue que yo lo vi, Boletri. ¿Qué cosa? Fue que yo lo vi. Lo de la abeja, que le picó la mano. Lo encontraron, Joan. Es que no puede ser. Es que no puede ser la pobre. Pero llegó a tirar, no pudo tirar. No pudo tirar. Ella estaba lista para disparar. Y la picó. ¿Qué abeja me antojó? Y lo del... Y no le pueden dar un chance. No, parecería que no. Pero deberían darle un chance. No la pueden dejar. Pero no es su culpa. Vayan ustedes dos. Vayan ustedes dos al comité olímpico y pongan sus reglas. Ay, mira, no estoy de acuerdo. Yo no te doy de acuerdo. Deberían dar un chance, pero no fue su culpa. No hay chance. Pero es que debería haber chance, porque ella no tenía culpa que la picara una abeja. En el comité olímpico no dan chance. Pero el comité olímpico no puede, porque eso es algo que se escapa de sus manos. En el comité olímpico no dan chance. Pero ella no puede perder porque la picó una abeja. No es su culpa. Yo voy a ir a protestar por ti. China es, ¿no, japonesita? Bueno. ¿Qué es lo que ya es? ¿Japones o china? Es una japonesa. Pues voy a ir a protestar por ti. Bueno, vaya y proteste. ¿A dónde se protesta? Allá en Francia, en París. No, la sede no está allá. No tengo la menor idea. ¿En Grecia no? ¿A qué está la sede? No tengo la menor idea de dónde está la sede. Y también vi, señora Luna, que la DJ de la supuesta recreación de la última cena, que ellos dicen que no es la última cena. Que no fue la última cena. Ha recibido amenazas de muerte y unos comentarios muy, muy, muy violentos. Es que no es la última cena. Por su participación. No, no lo es. Es un cuadro que representa una cena del dios Olimpo. Porque yo vi la explicación del creativo detrás. Y realmente se parece un poco, pero cuando tú ves esa obra de arte, perdón, te das cuenta que efectivamente no es la última cena. Realmente la intención, entonces, la intención aquí parece que es crear la confusión y en el marco de la confusión beneficiarse con la controversia. Era un cuadro que yo no conocía. Yo nunca lo había visto. Por eso se puede prestar a confusión quienes no lo conocen. Pero después de que vi la explicación y que vi el cuadro en el cual ellos hicieron la representación, porque hablan. Oda no sería la palabra, yo creo. Pero ellos hablan como el inicio de las Olimpiadas y hablan de esa representación, de la diversidad que había en esa cena con el dios Olimpo, que es el dios de las Olimpiadas. También publicaron en el día de ayer que Estados Unidos es el país con más medallas ganadas, con un total de 3.000. Pero no es el que está en el tope del medallero. No, 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 pero es el que tiene más medallas ganadas. Lo que pasa es que ocupar esa posición depende de quien tenga más medallas de oro, es quien está en el tope del medallero. En el primer lugar. Y vi que Simón, sí, pero no hablaba de estar en el tope del medallero, sino que en total la mayor cantidad de medallas. Pero lo que estoy diciendo es una explicación de por qué, aunque tenga más medallas que Japón, no está en el primer lugar. No está en el primer lugar porque Japón tiene más medallas de oro. También vi que por primera vez el equipo de rugby... Mírenla ahí, mírenla, mírenla, mírenla. Mírenla ahí. Ahí viene la abeja. No puede ser. De Corea del Sur. ¡Ay, la pobre, mi amor! Mírala, mírala. De lo más antiguo. Ay, de lo más antiguo. Mírala, mírala ahí. Es de Corea del Sur. Ay, no, debieron darle otro chance. Después de cuatro años entrenando, después de cuatro años entrenando... Perder por una picadora. Sí, descalificó. Ay, pero no, pobrecita. Ay, su... ¿Tú viste? Vamos a verla, vamos a verla. ¿Otra vez? Sí, sí, la vamos a ver otra vez porque es muy breve, es muy breve. Ay, Dios. Bueno, en lo que el video vuelve, señora Luna, también... Tuviste la mascota de apoyo. También vi que el equipo de rugby de Estados Unidos fue la primera vez que ganó medalla de oro. Mírala, 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 mírala. O sea, para tirar, literal. En ese momento. Entre, Dios mío, pero qué puntería. ¿Tú viste la mascota de apoyo? Sí. Del equipo de gimnasta y Simone Biles habló. Ella comentó que antes de empezar las competencias ya fue a terapia y que ella entiende que eso hizo un cambio significativo en su resultado. Y por eso tiene su mascota. Ay, muy bonito su perro. Bueno, hoy es jueves y nosotros aquí, antes de irnos a publicidad, Argelia ganó su primera pelea olímpica de boxeo el jueves cuando su oponente, Angela Carini de Italia, se retiró después de solo 46 segundos. Y Man Khalif fue descalificada del Campeonato Mundial de 2023 después de fallar una prueba de elegibilidad de género no especificada y su presencia en los Juegos Olímpicos de París se ha convertido en un tema divisivo. Carini y Khalif intercambiaron solo unos pocos golpes antes de que Carini abandonara la pelea, un hecho extremadamente inusual en el boxeo olímpico. El casco de Carini aparentemente se desprendió dos veces antes de que abandonara y una emocionada Carini no estrechó la mano de Khalif después de que se anunció la decisión, sino que lloró en el rin de rodillas. Claro, porque está peleando un hombre contra una mujer. Está peleando un hombre contra una mujer. Eso está mal. Está peleando un hombre contra una mujer. Eso está mal. Bueno, el año pasado incluso nosotros hablamos sobre eso aquí, sobre el tema de los deportistas trans participando en las categorías con el sexo que se identifican. Y justamente recuerda que conversaba el doctor Richard Marín de la ventaja por el tema genético y la composición corporal y la resistencia que tienen independientemente de que se identifiquen con un sexo que no es. O sea, químicamente, tiene la composición de un hombre. Biológicamente, perdón. Ahí yo vi que tiene la composición de un hombre. Vi también que hay otro atleta, no sé de qué categoría, que está también teniendo situaciones porque tiene un alto nivel de testosterona. Es mujer, pero tiene un nivel alto de testosterona y está como representando una situación ahí. Pero recuerden que había una situación ahí con África en las Olimpiadas pasadas. Y antes de terminar, bueno, hay una gimnasta de origen dominicano. Es Liz Rivera. Dice estar orgullosa de representar dos países en cadenas internacionales. Se refieren a ella como una hispana. Efectivamente, es una hispana. Su papá es dominicano. Efectivamente, es una hispana. La gimnasta de raíces dominicanas, Es Liz Rivera, expresó sentirse orgullosa de ser latina y poder representar el país de origen de sus padres, Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos. La más pequeña del equipo estadounidense sostuvo que ser parte de los nacidos en Estados Unidos y tener herencia latinoamericana es un privilegio. Por ende, siente que representa a los dos países. Es increíble porque mis padres son de República Dominicana. Yo nací aquí, pero tengo ascendencia dominicana. Definitivamente siento que represento a ambos países. Estoy muy orgullosa de ser latina y estadounidense, así que puedo representar a ambos países al mismo tiempo. Es un gran honor, especialmente porque mis padres vinieron de allí, inmigraron aquí, dijo la joven de 16 años. Bueno, a dos años de casados, aquí dice a Nina. Voy, voy. A dos años de casados, Ben Affleck y Jennifer López estarían por firmar el divorcio. Él se compró otra casa. Dice a Nina que... Y qué es lo que ha pasado, espérate, antes de lo que dice a Nina, qué es lo que ha pasado con el nadador italiano? Yo no sé. Que ha revolucionado las redes. Bueno, tiene la revolucionada de la doctora Luna. Yo no me lo encontro bonito. Él tiene la cara como un diamante. Tiene la cara media rara. No, él es lindo, pero tiene como una cara de diamante. De cerca se ve más bonito, porque aquí estoy viendo algo que subió el Snack Report. De cerca se ve más bonito. No sé. Sus proporciones no me gustan. Bueno, dice... Él es lindo. Su cabeza es como chiquita correspondiente a sus hombros. Que pasó lo mismo con Fiordaliza Cofil, que la suspendieron por el alto nivel de testosterona, pero que es mujer, que es el mismo caso, que la persona que ambas referían es una mujer de Argelia. Allá la matarían por ser trans, pero nació mujer. Aunque tenga esos altos niveles. Está complicado. Este es un dios, este es un dios griego, aunque es italiano. Y él ha revolucionado, ha revolucionado. Es como que ha desatado un avispero, porque la beleca es bello, es bello. A mí su cara es como extraña, tiene una cara, una forma de... Sus proporciones son extrañas para mí. Bueno, es que, Ámbar, ¿tú no vas a conocer un nadador que tenga la espalda chiquita? No, no, no. Pero con el resto de su cuerpo, la cabeza, es como... Es como ñinga. La verdad es que somos exigentes, la verdad es que somos trascendidas. Pero no me... Ahora, ahora, tú tienes un cuerpo, un hombre más perfecto que Marco Díaz. Es un nadador espectacular y es bello, y tiene un espaldón. Pero a él te parece como que le echaron chiquito lina en la cabeza. Tú eres envidiosa. Tú eres... Nos vamos a publicitar. Marco Díaz es un pollo. Tú eres envidiosa, tú eres envidiosa. Vámonos a publicidad, ya volvemos. Solo para mujeres, solo, solo.